¡Buenas! Aunque hoy hace un día un poco nublado, ya con la primavera dan ganas de salir a la calle a hacer un poquito de yoga. Así que vamos a buscar un sitio que esté bien aquí en Paracollos de Jarama, al lado del río Jarama, para grabar una clase de una serie para ejercicios estinales. Va a resultar un poquito más difícil de lo que pensaba encontrar un sitio, porque claro, no había creído yo en que anoche diluvió, y antes de ayer también. Entonces está todo un poco como una arena novedita. ¡Madre mía! Esto sí que es amor a primera vista. Serie básica para la energía espinal. La edad se mide por la flexibilidad de la columna. Para conservarse joven, consérvate flexible. Esta serie trabaja desde la base hasta el tope de la columna sistemáticamente. Todas las 26 vértebras reciben estimulación y todos los chakras reciben una ráfaga de energía. Siéntate en postura fácil y conéctate con tu respiración, dejando que fluya de manera natural. Yergue bien la columna. Junta las manos en el centro del pecho y frótalas enérgicamente para activar tu energía. Apoya los pulgares en el hueco del esternón. Lleva tu atención al punto del entrecejo o tercer ojo, observando ese espacio. Inhala profundamente. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala para conectarte con el Adi Mantra. Inhala. 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 Inhala profundamente, retene el aire en el interior, aplica Mul Van o cerradura raíz, contrayendo ano, genitales y ombligo, eleva tu energía y exhala, relájate, observa los cambios. Inhala profundamente, desplaza el centro del pecho, dejando que sea el corazón el que guíe, y muévete de adelante hacia atrás, de manera que inhales, alida hacia adelante y exhales, alida hacia detrás. Deja los hombros fijos y permanece con la cabeza erguida, imaginando que tienes una línea invisible que une el tope de tu coronilla con el cielo. Nota cómo te desplazas por encima de los glúteos, hacia adelante y hacia atrás, permitiendo que tu columna se active desde la base hasta las cervicales. En la serie básica para la energía espinal, los tiempos completos o las repeticiones completas serían 108 veces para este primer asana. Si no tienes mucha práctica, puedes hacer la mitad de las repeticiones o un cuarto, manteniendo esa proporción a lo largo de toda la serie. Haz una respiración densa, sonora, que te permita activar todos tus sistemas. Ya no. Ya no. ¡Ya no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Contrayendo anos genitales y ombligo, eleva tu energía y exhala. Relájate durante dos minutos, un minuto en este caso, en este primer asana, en el caso de que estés haciendo 108 repeticiones. Gracias. 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 seis veces, de forma que girar a la izquierda y a la derecha sería una. Inhala cuando vayas a la izquierda, exhala cuando vayas a la derecha. Mantén los brazos paralelos al suelo y la columna lo más erguida posible y alineada. Detente en el centro cuando acabes, inhalando, retene el aire en tu interior, aplica Mulvan y exhala relajando. Descansa en este caso durante un minuto. Vamos a hacer ahora la cerradura de oso. Entrelaza los dedos en el centro del corazón y mueve los codos con un movimiento que sube y baja. La respiración es larga y profunda. Continúa a tu ritmo repitiendo el movimiento veintiséis veces. Cuando termines, inhala. Exhala, exhala y tira de la cerradura. Relájate durante 30 segundos. Continuamos de nuevo con flexiones espinales. En este caso, cógete las rodillas con las manos y repite el movimiento anterior durante también 108 repeticiones. exhala. Recuerda inhalar cuando vayas hacia delante y exhalar al ir hacia atrás. Mantén la cabeza erguida, los hombros lo más estáticos posibles y deja que sea el pecho y que se mueva hacia delante y hacia atrás. ơro Lo más estáticos se mueve tiras terrible con拒絶. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para ello, inhala levantando los dos hombros a la vez y exhala al bajarlos. Repite este asana durante al menos dos minutos. Cuando termines, inhala arriba, retene el aire, aplica Mulvan, contrayendo ano, genitales y ombligo. Y exhala relajando. Comienza a hacer círculos con el cuello, notando cómo estiras todos los músculos y tendones, de manera que hagas cinco hacia la derecha y cinco giros hacia la izquierda. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando termines, inhala enderezando la cabeza y exhala relajándote. Entrelaza las manos de nuevo con la cerradura de oso, de modo que lleves las manos al centro del corazón. Inhala aplicando Mulvan, exhala aplicando de nuevo Mulvan, luego levanta las manos por encima de la cabeza. Inhala de nuevo y aplica Mulvan y exhala aplicando de nuevo Mulvan. Una pequeña corrección sería dejar las manos a la altura de la garganta, no del corazón. Para terminar con la serie, vamos a hacer Satkriya. Siéntate encima de los talones, entrelaza las manos dejando los índices hacia el cielo. Estira los codos, deja los brazos a los lados de la cabeza y pronuncia el mantra Sat Nam, de manera que cuando digas Sat, metas el punto del ombligo hacia adentro y en Nam relajes. Continúa con Satkriya durante tres minutos. Continúa con Sat Nam, adentro y en Nam set Nam. NAM SET Al terminar, inhala profundamente, aplica MULBAND contrayendo ano genitales y ombligo, notando cómo se sube la energía desde la base de tu columna hasta el tope, por encima de los dedos. Exhala, aplica todas las cerraduras retieniendo el aire por fuera. Vuelve a inhalar y relaja. Prepárate para relajarte completamente tumbándote boca arriba. Relájate durante 15 minutos. Vuelve a inhalar y relaja. Inhala profundamente. Exhala. Inhala para prepararte, para conectarte con el Eterno Sol y despedir la serie. El amor te rodea y la luz pura interior guíe tu camino. Un camino que el Eterno Sol te ilumine. El amor te rodea y la luz pura interior guíe tu camino. El amor te rodea y la luz pura interior guíe tu camino. El amor te rodea y la luz pura interior guíe tu camino. El amor te rodea y la luz pura interior guíe tu camino. El amor te rodea y la luz pura interior guíe tu camino. El amor te rodea y la luz pura interior guíe tu camino. El amor derrote, la luz pura interior guía tu camino.